¿Qué pasa con los implantes de la cirugía? Debido a que los implantes aún no están del todo fijos en su nueva ubicación y el contacto con algún tejido puede desprenderlos, se recomienda no usar ninguna clase de gorra los primeros días después del procedimiento. Después del día 10 de la cirugía, se puede usar gorra normalmente. ¡Gracias!